Música 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 Ya lo dijo el par de Chana Y repite guatacareo Por la mera mera La Bojanera Salamos Chimana Música 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 ¡Que retumbe, cuállate! ¡Vamos a ponerle a guardar la gente que estamos en Chacar! ¡Para un poco de la ganadería subida! ¡Saludadas a los muchachos! ¡Están tocando la mera mera, cuállate! ¡A la mujer de la mi compa esta noche! ¡Allá para que no vayas con los muchachos! ¡Lostrita! ¡Vamos a ponerle a la gente como los de la Nación! ¡A la niña de homenaje! ¡A la niña de homenaje a las bellísimas tiendas que se llaman Michoacán! ¡A la carilla vamos el show! ¡Que salga papá! ¡¿Yo?! ¡Que vamos a levantar la mano todas las mujeres solteras de esta noche! ¡Arriba! 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 ¡A la niña de homenaje! ¡Que se va! ¡Que se va! y donde estan las mujeres taxicas de misoca si, venga venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga que se va arrepentiendo esta noche para decirme la buena ¡acomólo! buena, buena, ¿no? buena, buena ¡buena! 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 ¡abajo! 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 ¡abajen, abajen, abajen! ¡ah! ¡allá para toda la gala! ¡señor de salud! bueno, para el carino ¡Aquí! 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 ¡Sabosita, hermano! ¡Una banda bucayera yo me quiero por acá! ¡Vale, hermano! ¡Una banda bucayera yo me quiero emborrachar! ¡Aquí! ¡Y Angie de mi 分ار! ¡Aquí me vincke en los incognadores que cantan al lugar! ¡Una música rotella ese borracha va al canzar! ¡ivan! El rostro tiene una pieza que va a llover Para alcanzar el requinete, la gente sobre el honor Para rentar a su paco de todos es el mejor Andamos con nuestros costos de higiene y con cerveza Con los cuáles de como brusco, otro porque de tristeza Que nos cierran más seguida y hasta que nos amanezca Oigan, y que me cierran más tequila Lo que seamos, atacaremos y sacaremos Coisa con nuestros pantas, de mis amigos y también eres enamorado Sus amigos no quieren, las mujeres han amado La mujer que la cunda siempre la trae a su lado Se va bailando como el cine te lo manda Que toque la mera mera y seguir la barranda Que me cante mis canciones mis amigos de la banda Andamos siempre los dos con tequila y con cerveza Tú nos pones entre los gustos, otro poquito de tristeza Que nos sirva más con ganas y hasta que nos amanezca Que nos sirva más con ganas y hasta que nos sirva más Que nos sirva más con ganas y hasta que nos sirva más La mujer que la cunda siempre la trae a su lado Y la de la cama y la de la cama y la de la cama No sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Los caras de sus instrumentos y su piel Era un famoso y nada es madre Fue hermoso, hermoso Era un marcarillo, de grandes manos Con el balcón, de plaza en casa De lloras de amor, ofrece un amor Fue hermoso, hermoso Era un marcarillo, de grandes manos Fue hermoso, hermoso Era un marcarillo, de grandes manos Era un marcarillo, de grandes manos Cienco y medio nos pasaron, ella y seguía La misma hora de ayer, la misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía los brazos de su piel Iba a perder las pibes a reír al pasar De los chumirones bajo de aquel farol Noche entre noche, viste a veces verla Llevaron presa y cantó su canción La vela reta Y aún más rarito, atrás de los barros que bajan con el balón De la serra sacerdora de amor Ufrescedora para el mejor bosón Y sin besos una balanza Se me arruin la piel, que era aquella que se me siente no fue Para tapar el agua ya que dejó El sexto invierno y se me acabó el color Y hasta la noche, las ocho a las diez Solo en la esquina, abajo de aquel farol La misma esquina, la rosa, no sé yo ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? Y se llamaba Y sonreía Y aún más rarito, atrás de los barros que bajan con el balón Y aún más rarito, atrás de los barros que bajan con el balón Y aún más rarito, atrás de los barros que bajan con el balón